Bueno, continuamos con charlas de café, estamos ahora desde Confitería La Perla que siempre nos abre muy amablemente sus puertas para recibir a nuestros entrevistados y tenemos aquí al señor que también es parte de este espacio, Roberto Valda, que es el actual presidente del Club 24 de Abril así que lo hemos citado en calidad de su nueva función en el club para felicitarlo y charlar un poquito de esto ¿Cómo estás, Roberto? Felicidades ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, gracias primero por la invitación Estamos en un lugar un poquito conocido, ¿no? Sí, gracias a los recibís en tu casa Me suena a ambiente de familia, pero bueno, muy bien, como vos decís, el fin de marzo se realizó la asamblea del Club 24 y ahí se eligieron las nuevas autoridades, bueno, y tengo el gusto, digamos, y el honor de, por un año, de poder presidir a esa tan prestigiosa entidad de servicio Un club al que empezaste a formar parte hace pocos años relativamente Sí, sí, cinco años que estoy en el club, por una invitación que me hicieron en su momento y en principio, bueno, y dudas teníamos, pero bueno, como era un club de familia que iba con la esposa empecé a trabajar y realmente desde el primer día prácticamente me sentí muy cómodo me hicieron sentir cómodo participar del club y con mucho gusto lo he ido desarrollando y bueno, y hoy uno se encariña y le pone muchas ganas realmente trabajar para el hecho de poder realizar eventos para ser solidario ayuda también a uno en lo personal, más allá de lo que la privacidad que hoy tiene en sus cosas pero bueno, esto realmente me llenó, me llenó y me gusta y lo hago con mucho gusto y estoy muy a gusto en el club ¿Habías tenido experiencias en actividades de servicio así previo a integrar el club? No, no, en realidad no, no, a veces cuando fui más chico en un club participé pero así muy prácticamente, así tan de lleno como ahora no lo había hecho cuando uno es más joven por ahí es como que hace otro tipo de cosas y ahora bueno, llega una edad que uno está un poco más tranquilo y bueno, tiene ganas de brindarse y te das cuenta de cuando participás, cuando estás dentro de una entidad el hecho de colaborar, de ayudar a gente que después van a necesitar tema salud, tema educación, es muy bueno realmente Sí, bueno, a lo largo de estos cinco años si bien ya en este poquito tiempo te tocó encontrarte con la pandemia como a todos, pero a los clubes particularmente les ha frenado mucho la posibilidad de generar las actividades que les permiten ayudar ya te topaste con esto pero antes debes haber tenido muchas satisfacciones ¿no? dentro del club ¿cuál recordás así como la más significativa en este tiempo? No, no, lo más importante del club es el hecho de trabajar mucho en grupo hay un grupo muy hermoso, muy lindo, muy homogéneo donde se discuten temas y siempre se trata de buscar el hecho de realizar porque si un club sin eventos es muy difícil si no tenemos donaciones no trabajamos por eso no tenemos forma de poder retribuir a la gente entonces bueno, todo evento que se realiza siempre es muy lindo es muy grato, el movimiento, los días antes el mismo día que se realiza y después bueno, cuando uno recauda y puede después ayudar esa es la parte más linda así que bueno, se da cuenta cuando está colaborando con instituciones que a veces bueno, tienen necesidades que bueno, no tienen cómo poder hacerse uso de ese ingreso y bueno, y hay club en su medida durante tantos años son casi 40 años que tiene el Club 24 se ha ganado un prestigio dentro de la ciudad y bueno, y realmente sabe la gente confía mucho el desarrollo, yo diría me permito en este caso es muy solidario la gente y la zona cuando uno va a pedir algo o hace un evento o vende algo, realiza algo la gente se acerca mucho no solamente con el Club 24 hablo en general el Club 24 tiene ganado su prestigio pero los demás clubes de servicio otras instituciones que también hacen ese tipo de solidaridad tienen mucho apoyo así que vivimos en una ciudad yo siempre digo, bendita sea Ciudad de Tella Arroyo que en este caso creo que nos destacamos y no es fácil encontrar y que esto está probado que en una ciudad como la nuestra haya cuatro clubes de servicio con dos rotarines con dos rotarines y que los cuatro clubes trabajen y funcionen bien e incluso entre los mismos clubes hay una buena comunión una buena comunión quedó totalmente demostrado lo hablábamos un poco antes de empezar la nota en lo que fue Unidos por Vos el año pasado en el que se logró no solamente que trabajen en conjunto los clubes sino que se unan con entidades de otra clase religiosas con la municipalidad en conjunto eso fue la verdad que una muestra de lo que puede hacer el alcance de la solidaridad a nivel local impresionante exactamente fíjate que bueno justamente los clubes ahora con eso sacátelo si querés vamos a decir a la gente que estamos tomando un café y por eso era un poco la decisión de si con barbijo o sin barbijo estamos a la distancia pertinente para que pueda tomar tranquilo el café si esto realmente de manos del COVID nos ha perjudicado a todos a nivel mundial y bueno nosotros acá por supuesto en nuestro país o en desarrollo particular no estamos decentos y realmente es difícil para los clubes como yo te decía si no realizamos eventos podés hacer entrega de solidarios y bueno esta idea que surgió en su momento de la idea de los distintos clubes con la participación de entidades religiosas incluso apoyado por la municipalidad de Tres Arroyo fue muy bueno unido por vos es un ejemplo a nivel nacional se logró trabajar durante un año en forma muy conjunta con todas las instituciones y se logró muchísimos donaciones hubo muchas las veces que se hizo que hicimos llamados a la gente de Tres Arroyo se acercó donó muchísimas cosas y eso le permitió ayudar a la municipalidad que coordinaba un poco la parte de los barrios más carenciados de acercarle durante siete o ocho meses mucha 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 es el día de hoy que bueno que eso está vigente está vivo digamos ojalá vuelva ojalá vuelva seguramente bueno seguramente lamentablemente por lo que estamos viviendo y por lo que se viene en un futuro es posible que repita unido por vos vuelva a resurgir y quedó todo armadito o sea que es como volver a arrancar sabemos que hay gente que tiene muchas ganas y le gusta y seguramente lo va a llevar a la práctica y ojalá sea un punto de partida para trabajar así en conjunto en casos que realmente lo ameriten yo siempre no me cansaré de decir que esta ciudad no sería la misma sin la actividad de los clubes de servicio que hacen la diferencia en a su vez otras entidades que también trabajan por el bien público que son muchísimas realmente como hablamos recién hay mucha 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 participación o sea nos permite haber muchas instituciones porque la gente colabora es muy solidaria entonces ante cualquier llamado está presente y siempre no sé cómo hacen pero siempre tienen la forma de acercar ya sea a través de dinero a través de ropa a través de elementos no perecederos pero siempre recurren y concurren y bueno ayuda por supuesto a todos me ayuda ahora me imagino extrañando muchísimo los eventos que ustedes solían hacer que eran prácticamente mensuales me decías y que bueno también son un espacio de encuentro para ustedes no solamente se trata de ayudar sino que ustedes la pasan muy bien ahí también todos extrañamos esos eventos realmente que por un lado permitían recaudar fondos ayudar por otro lado era una diversión para un montón de gente que acudía a las cenas a los diferentes actos sociales ¿cómo están viviendo eso? sí tal cual nosotros hace ya 14 meses que prácticamente no se realizamos eventos tuvimos un evento hace un mes atrás gastronómico que fue cuando hubo ahí un espacio y bueno y nuevamente ahora con la fase 3 volvemos a retroceder sí el hecho de realizar eventos nosotros teníamos casi un calendario mensual de 10 o 12 eventos al año eso realmente nos ayudaba muchísimo y por otro lado a nosotros como socios bueno el hecho no solamente porque yo digo no es un trabajo ir a un evento a nosotros es una colaboración una ayuda uno lo hace con esa intención no es que estoy trabajando estoy colaborando estoy ayudando y no hace muy bien por si bueno extrañamos muchísimo eso porque la unión entre el grupo ahí se ve reflejada cuando hay que hacer este tipo de eventos y bueno ahora estamos en espera estamos ansiosos que cualquier cosa que surja que estemos que está posible de hacerlo lo vamos a hacer pero bueno tenemos que tener un impasse y bueno y esperar hoy por hoy el club no tiene al no tener ese tipo de ingresos bueno se apoya en pétalo de vida que es algo que bueno que sigue existiendo y bueno a menor medida de lo que era digamos antes hace un año atrás porque bueno también hubo cambios en la sociedad hoy ya los electorios no se realizan o se hacen muy cortos la gente no concurre bueno por si pétalo de vida acciona ahí en ese momento y bueno lamentablemente eso también nos ha ¿Y cuál es la posibilidad de reinventar eso como para que vuelva a ser un lugar bueno es un tema mira justamente nosotros siempre bueno primero que hablando de pétalo tenemos que agradecer a la gente de Celta Cepelio que desde hace 30 años o más creo ya es exactamente la fecha que arrancó pero hace mucho tiempo estuvo con nosotros y bueno gracias a eso hemos podido recaudar y bueno nos han ayudado muchísimo y nos siguen ayudando en el día de hoy pero bueno con estos cambios por allí uno también piensa y estamos ahí trabajando en un proyecto de poder insertarlo a través de la web o sea la idea es esa ¿Cómo funciona? porque del otro lado hay gente que por ahí nunca funciona gente joven bueno lamentablemente ocurre un fallecimiento o el amigo o un familiar o alguien cercano una forma de hacerle llegar su pésame a través de una tarjeta se gestiona a través de Celta Cepelios tiene un costo adicional ese costo bueno después es una donación una donación y la gente o sea se va al cobrador a su casa le cobra el valor ese y después eso que se recauda pasa al club y el club automáticamente bueno con eso hace donaciones o sea eso es un poco el sistema pero bueno hoy por hoy ya te digo cuesta al no ver ese tipo al ver menos velatorio bueno la gente no concurre tanto a veces no se hace aunque uno lo pase por teléfono y no hay ningún problema pasa a su domicilio y le van a ir a cobrar ahí y bueno y ahí ya entra dentro del sistema pero bueno ahora la idea es poder insertarlo a través de una página de una web como para decir incluso la gente que tenga acceso porque finalmente el pétalo siempre fue bueno la gente más grande es la que sigue con esa tradición la gente joven como que por ahí o por desconocimiento o por su forma tenemos otra manera de manejar de pensar de hacer una base entonces a través de una página entrar hoy todos estamos con los sistemas y bueno eso a lo mejor puede ayudar así que bueno si Dios quiere por ahí en el transcurso del año lo podemos poner en funcionamiento bueno si así lo hacemos seguramente ya vamos a tratar de difundirlo para que todos estén al tanto de cómo funciona la página ¿cuál es el proyecto que más necesitan más prontamente necesitan retomar digamos o en qué tiene no realmente el tema es los eventos poder realizar eventos nosotros tenemos eventos ya digo teníamos 10 o 12 en cuanto a las a las ayudas que ustedes realizan o proyectos y demás ¿tienen algo así puntualmente para lo que quieran trabajar cuando puedan lograr? no bueno pues vuelvo a insistir tenemos que realizar eventos la ayuda nuestra la paso por eventos como el caso de Pétalo de Vida que sí funcionan también ahí puede haber donaciones de terceros que por sí han hecho en algún momento la gente por allá se acerca y ya se demora una donación justamente por lo que te nombraba hoy con el cuanto al club como está visto en desarrollo hay gente que se ha acercado y ha hecho donaciones confiando ¿no es cierto? en el Club 24 para que luego eso se pueda trasladar pero bueno el proyecto a corto plazo es cierto la página yo te decía de Pétalo de Vida y después bueno esperando realizarlo o sea tuvimos durante 36 años creo continuo la tradicional cena de los calelones ese era un evento ya tradicional ya entre desarrollo estaba sabemos que todos los meses en junio estaba la cena de los calelones el año pasado no la pudimos hacer después de 35 años 36 en forma consecutiva y bueno y este año por lo visto imagino como estarían las cocineras ¿no? sí encima ese es otro de los temas que le pasa a casi todos los clubes de servicio que la mayoría de las personas que lo integran lamentablemente porque todavía la gente más joven como vos decís no se suma a estas actividades son personas de riesgo entonces no están pudiendo generar nada más allá de las limitaciones comunes a todos nosotros bueno el club sí es un club justamente de gente grande en mi caso soy uno más joven imaginate cómo está el club es un hay gente que tiene muchísimos años a propósito hay cuatro socios que son fundadores del club el club está del año 82 1982 o sea que hace 40 años va a ser que están ahí el año que viene ya cumplen 40 años bueno eso te da una muestra de cómo participan en el club es bueno por un lado porque nosotros los que somos más jóvenes menos años que estamos en el club tenemos donde apoyar donde ver sí es muy importante es bueno que para recordar que para poder darle continuidad a estas instituciones se necesita que la gente y a partir de qué edad uno puede formar parte del club cuáles son los requisitos para ingresar al club porque tal vez hay mucho tabú alrededor exactamente muchas veces uno piensa yo el club 24 cuando yo entré también el club 24 uno de afuera que no conoce la cocina digamos que le van a tomar examen hoy en día o sea si bien hay un estatuto que el club tiene vigente pero hoy en día el club simplemente hay que tener ganas de colaborar de ser solidario hoy un socio puede presentar a una persona que quiera estar en el club y si el resto de los socios no tienen ninguna objeción automáticamente ingresa al club y hoy no es que porque también decían no el club no tiene que ser un profesional no hoy en el club tenemos una buena abanico hay empresarios hay gente de campo hay profesionales hay empleados hay jubilados o sea está bien abierto el abanico o sea que cualquiera puede acercarse al club simplemente es decir bueno saber vocación de servicio con eso si es joven mucho mejor porque obviamente la gente joven somos otras ideas somos otras ideas otro impulso y nos permite si hay que realizar eventos a veces somos muy poquitos los que podemos trabajar y bueno y en esta época menos todavía porque como vos decías bien hay mucha gente de muchos años que son mayores del riesgo y bueno por lo tanto más allá de las ganas que tienen porque uno lo ve que están ansiosos por querer hacer algo pero no no se puede cuando no se puede bueno el tema sanitario por supuesto no se excede a todo no nos podemos pasar por eso porque vamos a terminar mal así que bueno es un tema casi que es importante que ya te digo el club está abierto o sea aquel que se quiera acercar al club o que tenga a través de algún socio los localizan los pueden localizar y pueden viajar tranquilamente y bienvenido sería porque nosotros necesitamos más en este momento en este momento necesitamos tener mayor cantidad de socios Roberto te saco por un poquito de tu rol de presidente del club para hablar de tu rol de gastronómico y que me cuentes un poquito cómo estás viviendo no solamente todo lo que sucedió el año pasado sino también de estas instancias en las que si bien pueden seguir con las puertas abiertas hay muchísimas restricciones que sabemos que los afectan el rubro gastronómico lamentablemente fue uno de los más que sintió este impacto por estas cosas bueno la provisión de la salida de lugares cerrados que no puede estar la gente se sintió muchísimo el año pasado tuvimos un año muy difícil muy complicado tuvimos que hacer trabajar nuestro ingenio para ver cómo podemos existir porque bueno uno tiene armado un negocio tiene gente atrás gente que tiene que cumplirle obligaciones y bueno no fue fácil lo pudimos sortear algunos otros lamentablemente han quedado en el camino te hablo no solamente de acá te hablo a nivel general uno ve oiga como mirar una página de algún diario prestigioso sabe continuamente están cerrando y bueno y en la actualidad ya habíamos retomado un poquito ahora en el verano en marzo también y bueno ahora nuevamente con esto de fase 3 como que se vuelve a achatar digamos la curva esa a pesar de que podemos trabajar no solamente con delivery hoy y esto lo aprovecho para decirlo porque hay gente que por ahí confunde mucho hoy el negocio gastronómico en lugares cerrados puede trabajar no puede trabajar al 100% pero tiene una cantidad de gente un 30 o 40% que cada uno de acuerdo a su capacidad puede hacer tomar y la gente hasta las 11 de la noche puede estar tranquilamente concurrir hay mucha gente que cree que no que no puede ir que solamente es hasta las 6 de la tarde o que tiene miedo y también hay que decir que a veces en estos espacios es donde y damos fe esto donde más se cumplen los protocolos porque están muy muy controlados todos los espacios y hay muchas responsabilidades del rubro para poder conservar estas medidas eso es lo que te iba a decir es el lugar más seguro porque generalmente uno va a poder ir tres personas cuatro familias y están sentados van a concurrir el lugar donde van seguramente y doy fe de eso porque he estado en otros lugares todos toman su recaudo se preocupan para que la gente esté separada para que cumpla con los protocolos y es muy difícil el contagio en ese lugar pero bueno está ese tabú la gente es como que bueno yo no salgo y de noche ya me quedo adentro no quiero salir sobre todo la gente es un poco más grande los jóvenes bueno ellos tienen más libertad y andan pero la gente más grande la que concurre que lamenta cenar está en un lugar así se está haciendo sentir y bueno y este invierno vamos a necesitar un poco la ayuda de todos porque si no va a ser muy difícil así que es preocupante pero bueno es algo que excede a nosotros es algo ya a nivel sanidad a nivel mundial que bueno a todos les está tocando así que esperemos sortearlo de alguna manera y bueno y entre todos podamos salir pero no va a ser fácil lamentablemente no va a ser fácil por supuesto bueno invitamos a la gente entonces a que a que tengan en cuenta esto de que por supuesto la invitación es que se salga más temprano estamos acostumbrados a salir un poco tarde a comer se puede ya ¿desde qué hora por ejemplo abren las cosas? ya 19 y 30 ahora están casi todas con el frío que empiezo a hacer ahora ya a las 8 y media exactamente si por eso te digo tenés 19 y 30 hasta las 23 tenés 3 horas y media 4 horas que puede estar tranquilamente o sea hay espacio para ir y concurrir y poder pasar un rato y distraerse porque también está el encierro que yo eso ya lo comento con los chicos hay gente que lamentablemente se queda encerrada con miedos y eso no sea contraproducente exactamente tiene su beneficio pero también tiene su perjuicio estar encerrado estar todo el día en su casa no tener contacto con nadie lamentablemente no te agarrás COVID pero capaz que te agarrás otro tipo que a veces es peor que en PUNCO entonces debería la gente animarse a salir y deben extrañar también no solamente desde lo comercial que por supuesto sino ver ver estos espacios este salón por ejemplo hermoso que estuvo reinaugurado y todavía uno sale yo ando en la calle bueno uno anda en la calle pero se cuida pero ando yo conozco gente que no sale y se va perdiendo y eso después hace una costumbre y se queda en la casa y con miedo con temor escucha todo ya televisión y todo viste que la información hoy es continuamente te talar a la cabeza hay que hacer un poco de detox apagar un poco el noticiero poner más charlas de café si, si distraerse con otro tema pero bueno la gente realmente es lo que consume las famosas noticidades es muy difícil el punto medio entre estar informado y estar ahora la infodemia que es la nueva pandemia de la información exactamente continuamente a ver cuántos casos hubo hoy cuántos hay mañana cuántos hay en terapia claro está bien estar informado pero lo único que podemos hacer desde nuestro lugar es cuidar nuestra quintita cuidarnos nosotros cuidar al que tenemos al lado cumplir los protocolos y ya todo pasa por una cuestión de respeto uno debe cuidarse uno porque a su vez está cuidando al que está al lado eso es lo que hay que entender yo me cuido porque estoy cuidando al que está al lado si todos haríamos esa temática bueno seguramente habría menos casos pero bueno no es fácil seguramente no es fácil uno ve que a veces uno se enoja reniega un poquito pero no que no debe ser fácil para las autoridades no quisiera estar en los pies de ninguno en este caso es muy difícil la parte de sanidad manejarla más allá de que haya unas cositas que a veces uno sabe que no se han hecho bien pero no es difícil es muy difícil no me gustaría estar en el lugar de ellos poder exactamente sería muy difícil Roberto ha sido un placer tenerte aquí muchísimas gracias por tu tiempo por habernos recibido acá también gracias a la perla de estos cafecitos que a mí siempre me da pena tomarlos porque vienen tan lindos presentados que es como que no los quiero desarmar ojalá pronto esto se resuelva y podamos volver a encontrarnos en otros contextos en eventos en situaciones más felices como las que estamos acostumbrados pero por ahora gracias e invitamos a la gente entonces a que se sume al club a todos los que tengan ganas y puedan a formar parte y asomar ideas bueno muchas gracias agradezco a ustedes por haberle invitado y si como vos decís vos ojalá que se acerque la gente a los clubes hablo de los clubes en general que puedan todos colaborar que es muy lindo poder hacerlo le va a ser bien seguramente y más en estos momentos cuando uno está con todo este tema uno se despeja y tiene otra otra visión de las cosas y después el nivel bueno comercial obviamente rogamos que la gente salga se tome su rescado pero que concurra los barrios gastronómicos hablo en general no hablo por el caso de un pedido particular todos necesitamos nuestra ayuda necesitamos que esto se mueva un poquito que la rueda gire porque si no se hace muy difícil muchas gracias muchas gracias gracias así entonces desde aquí desde confitería de la perla hablando con Roberto Balda nosotros llegamos al final de una nueva edición de charlas de café gracias a ustedes gracias a este espacio que nos abre siempre las puertas para recibir a nuestros invitados ya lo escucharon hay que apoyar al rubro gastronómico y acudir sin miedos a los espacios que cuentan y cumplen con todos los protocolos gracias por estar del otro lado recuerden que pueden volver a ver todos nuestros programas en nuestro canal de youtube que es charlas de café tv ahí encuentran el canal con todas las notas los despido pero los invito a encontrarnos en la próxima edición de charlas de café de charlas de café